Una camioneta, propiedad de una empresa lechera del sur de Tamaulipas, se impactó contra un tráiler en la carretera Tuxpan-Tampico, a pocos metros del entronque, con el libramiento Fray Andrés de Olmos de Pueblo Viejo. Los hechos ocurrieron al mediodía del viernes, cuando la pesada unidad intentó dar vuelta en U de forma temeraria, a pesar de que el pavimento se encontraba húmedo por la lluvia, ocasionando que el conductor de la camioneta perdiera el control y se impactara con la parte trasera del tráiler. La camioneta tuvo reporte de pérdida total y el chofer sufrió algunos golpes, por lo que fue atendido en el lugar en una ambulancia de protección civil. Al sitio del accidente acudieron también elementos del Ejército Mexicano y Fuerza Civil Veracruz. La titular de la dependencia, Blanca Eugenia Ortiz Torres, resaltó la necesidad de manejar con precaución en el pavimento mojado y respetar el sentido de la vialidad. Pues fue en el momento de la lluvia, ¿verdad? Desafortunadamente, pues los trailers se atraviesan, pues como son unidades grandes, pues ellos se atraviesan, ¿verdad? Y el señor dice que por más que quiso frenar, ya no pudo. Afortunadamente, no hay pérdidas humanas, ¿verdad? El señor está lesionado, ¿verdad? Se va a trasladar, van a decir, ¿a qué hospital? Apenas, ¿verdad? Por los golpes que trae, pero gracias a Dios no es grave. ¿Fueron por los daños materiales? Pérdida total, por lo que se ve. Ahí está la camioneta, es pérdida total. Pues el trailer, pues no le pasó gran cosa, ¿verdad? Pues son unidades pesadas, ¿verdad? Entonces, pedimos que tengan precaución, y más en el momento de la lluvia. En el 10.1, encontraste la noticia.